Quiero decir que estamos preparados para poder resistir cualquier nuevo embate del COVID y nuestro sistema de salud es fuerte y nuestras medidas de prevención las tenemos perfectamente establecidas y claras y bueno, es una prueba de que este tema no está resuelto y que solo lo vamos a combatir con vacunas y con prevención, con vacunas y prevención, es una responsabilidad de todos, la de cuidarnos, ya se ha empezado a escribir mucho sobre esta nueva variante, ya salieron a decir también que su capacidad de contagio es muy fuerte, pero que sus la enfermedad que provoca, las síntomas que provocan.